Al Belgrano, pero tenemos visitas en estudios, un amigo de la casa y también hoy cumpliendo el rol de presidente de una prestigiosa institución deportiva de Corrientes que viene a promocionar un evento que arrancó hace más de 20 años y que en su momento, recuerdo, se utilizaba la cancha de huracán porque no tenía casa propia. Hoy con casa propia. Está con nosotros Diego Gómez Col, el presidente del Club Tarahui. ¿Cómo está Diego? ¿Cómo están? Buen día, muchas gracias por recibirme. Bueno, se viene el Super Seven del Nordeste. ¿Con qué características este año? Sí, como bien dijiste, es un evento que lo lanzamos allá por el año 94, fin del 94 en cancha de huracán. Se hicieron las primeras ediciones de este Seven y que estamos por disputar este fin de semana, el 19 y 20 de noviembre, la edición número 28. O sea, realmente es importante la permanencia que hemos tenido con esta modalidad. Es una copa que lleva el nombre de una persona importante para el club que ya no está con nosotros. La copa, se juega la copa Vicente Rosselló, que es la copa de oro. Qué personaje, ¿eh? Qué personaje, Vicente. Yo lo conocí en el tenis club. Así es, así es. Realmente una persona que era nuestro presidente de fiestas en el club y bueno, lo recordamos de esta manera y el evento realmente se ha perpetuado en el tiempo. Se ha hecho conocido, muy conocido a nivel de lo que es el ambiente del rugby en todo el país y es uno de los Sevens más importantes que existen hoy en el país, uno de los más antiguos también, con lo cual estamos muy orgullosos de poder llevarlo a cabo y más porque este año son los 60 años de Tarahui Rugby Club. Entonces va a ser una edición especial por muchas razones. Por los 60 años del club, porque es el primer año que realmente hemos llegado a la normalidad en competencia después de la pandemia, creo que es un momento para festejar. Son muchas cosas las que tenemos que festejar y creemos que estamos preparados y estamos ultimando detalles para que este fin de semana sea una gran fiesta. Diego, ¿cómo te va? Mirá, estaba leyendo información sobre el Seven, ¿no? Y ya está bien instalado a nivel nacional, sobre todo, y tiene mucha repercusión. Obviamente, hay todo un trabajo que se viene sosteniendo a lo largo de varios años, pero me parece importante esto, ¿no? Que el Seven esté considerado a nivel nacional. Sí, sí, la verdad que no solo que está en la agenda de la Unión Argentina de Rugby, sino que muchos de los equipos quieren venir a jugar a corriente. Hay un dato, Regata Bellavista de Buenos Aires es uno de los clubes que está en las primeras ediciones y cada vez quiere venir con más equipos, como hay otro equipo de distintos lados del país que quieren venir. Pero obviamente tenemos un cupo también, pero para que tengas una idea, nosotros movilizamos más de 300 jugadores de distintas partes del país, de Salta, de Santa Fe, de Entre Ríos, de Buenos Aires, de Mar del Plata, de Córdoba, que quieren venir a jugar el Seven. Son más de 300 plazas hoteleras, son más de 300 personas que las movilizamos a distintos puntos del país, con transporte que pone la organización del Seven. Tratamos de que sea un Seven realmente importante y que la gente que quiera venir a corriente a jugar el Seven de Tarahui lo quiera venir a hacer todos los años. Y realmente se ha instalado así y por suerte los equipos importantes nos acompañan, que lo que nos dan es la seguridad de que sea una competencia deportiva de alto nivel. Con el condimento este año que el domingo cuando termine el torneo va a haber la fiesta de los 60 años del club, una fiesta que se está organizando que va a estar paralela a la fiesta del Seven, donde la mayoría de la gente que nos acompaña durante todo este tiempo, los socios, los sponsors, le hemos pedido, le hemos invitado al señor gobernador, al señor intendente, que realmente tanto el gobierno como la intendencia nos han dado su apoyo. Pero como te digo, realmente creemos que no hay muchos eventos que prevalezcan en el tiempo, o tanto tiempo, y manteniendo el nivel que mantiene el Super Seven. Hablaste de nivel deportivo y, por supuesto, aquellos que les gusta el deporte, que les gusta el rugby, ¿podrán ir a verlo? ¿Podrán ir a presenciar los distintos partidos? ¿De qué manera? ¿Cómo está organizado eso? Sí, el evento empieza el sábado 19 a partir de las 15 horas. Van a poder ingresar al club pagando una entrada para poder ver el evento y con eso pueden participar tanto el sábado como el domingo. Para participar de la fiesta, en las redes sociales del club Tarahui, arroba Tarahui Rugby RC, Tarahui del Club, o arroba Super Seven, están en venta las entradas para la fiesta del domingo. A los que les gusta el deporte y les guste una... Porque ya más allá de lo que es la parte deportiva, también es un evento social. Y el Seven lo que tiene, a diferencia por ahí del juego de 15, es que es una modalidad muy divertida, muy agradable a la vista para el que no conoce mucho de Seven, la va a pasar bien, se va a divertir. Es muy dinámico el juego. Es un juego dinámico, se juegan dos tiempos de siete minutos, con lo cual en una hora o dos horas pueden ver varios partidos, pueden ver a todos los equipos que vienen a participar y aparte pasar una linda tarde, lo estamos armando al club para que realmente estén dadas las condiciones para que la gente pueda pasar un momento muy agradable, lugar donde se pueda tomar algo, comer algo, y bueno, y de paso hacer un poco de sociales también. Nombraste a la parte social, el club cumplió 60 años. ¿Qué significa Tarahui para el rugby, sobre todo correntino, y el rugby de la región? Bueno, la verdad que no es poca cosa para una institución cumplir 60 años. Realmente yo creo que hoy los clubes, me refiero no solo a los clubes de rugby, sino a todos los clubes del deporte, digamos, me parece que cumplen un rol hoy, como está dado el contexto en que vivimos, yo creo que también llevamos adelante también una acción social, porque los clubes y los deportes son un medio de contención, un medio de transmitir valores, de transmitir principios, de poder brindarle a los chicos motivación, y más sobre todo en un deporte de equipo, que uno hace grupo, hace amigo, y esos amigos que te da el deporte son amigos que uno lo lleva durante toda la vida. Y con respecto a qué significan los 60 años del club, mirá, hablaba con alguno de los fundadores, y le pregunté si ellos cuando fundaron el club, que no quedan muchos, pensaban en que el club iba a tener hoy la infraestructura que tiene, y dicen, no, nosotros solo queríamos armar un equipo. O sea, ese fue su objetivo, después fue creciendo, y a las generaciones que me precedieron a mí, y a las que me van a seguramente suceder, van a tener que ir acompañando el crecimiento, porque realmente año a año se va viendo el crecimiento en cantidad de gente, y hay que tratar de contener, y bueno, es un desafío, es un desafío como te digo, no solo brindar aprendizaje del deporte, sino también una contención y una formación a los chicos que practican este deporte. Una última idea desde lo personal, porque desde chiquito estás en el club, porque sos una de las figuras deportivas del club, representaste no solamente a Tarahui, sino a la selección del Nordeste, y también a la selección argentina, estuviste allí, y hoy en este rol de dirigente, ¿cómo te encuentras en esta nueva etapa? Bueno, la verdad es que es un desafío muy grande, primero porque ser dirigente es una responsabilidad muy grande, son muchas las áreas del club que uno tiene que abarcar, lo hago con mucho honor, con mucho orgullo, que la gente del club haya pensado en mí, me haya depositado esa confianza, estoy aprendiendo, son mis primeras armas como dirigente, tengo un equipo, una comisión directiva que me acompaña, que realmente son de fierro, y tratamos de llevar al club de la mejor manera, encuentro en un momento que creo que he pasado por todos los escalafones del club, fui jugador, entrenador, bueno, ahora me toca como presidente, y como te digo, tratando de estar a la altura de las circunstancias, no es fácil, se aprende todos los días, pero le ponemos todo el amor y todo el empeño todos los días para que el club, ponerlo al club, un escalón más arriba de donde me lo han dejado a mí. Y te voy a dar la última de mi parte, y vos sabés que en nuestra adolescencia tenemos más o menos la misma edad, el rugby tenía una cierta consideración de tipo social, digamos, en la ciudad. Hoy se rompió eso, ¿no? Porque hoy el rugby abarca todos los estratos sociales de la ciudad, y en buena hora que se haya ocurrido, en un deporte que fomenta y mucho el compañerismo, la solidaridad. O sea, es que hay, en uno de los compilados periodísticos de Dante Panseri, el gran periodista deportivo argentino, él decía, a mí me gusta el fútbol, pero cuando yo quiero ver caballerosidad en el deporte, me voy a ver un partido de rugby. Fíjate vos a lo que llegaba un tipo que tenía el fútbol en la cabeza. Digo, eso hoy en Corrientes se vive de esa manera, ¿no? De una manera mucho más plana, mucho más transversal en toda la sociedad, ¿no? Sí, yo la verdad que creo que es una concepción que la gente se hace, pero desde el desconocimiento, digamos. Yo creo que el rugby siempre fue, nunca fue un deporte elitista. Creo que es el deporte menos elitista que hay. En el rugby es, creo que el único deporte donde puede jugar un chico con muchos kilos, digamos, por no... Puede jugar el flaco, puede jugar el bajito, puede jugar el alto. Yo no sé si en muchos deportes pueden jugar toda esa gama de jugadores. Y con respecto al estatus social, hay de todas, de todos los estratos. Hay muchos clubes que tienen muchos chicos becados. Nosotros creemos que la cuestión monetaria o la situación económica no es un impedimento para practicar el deporte. Creo que todos los clubes lo pensamos así. Sí, tenemos muchos chicos que vos lo ves, se ponen una camiseta y son todos iguales. Entran a la cancha y son todos iguales. Nadie le puede decir, este tiene este nivel. Y la verdad que estamos muy contentos con eso. Y sí, es un deporte sumamente solidario. Y siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Y como decís vos, es un deporte que fomenta la amistad, la camaradería. Debe ser el único deporte que vos entrares a la cancha a querer ganarle al tur rival. Y después tenés un tercer tiempo para poder sentarte a disfrutar con el que te acabás de disputar un partido dentro de la cancha. Los partidos y la rivalidad terminan dentro de la cancha. Pero al rugby siempre se le ha puesto un mote así de elitista, de violento y todo. Pero yo creo que es la gente que realmente no conoce. No conoce. Yo le invito a que a todo el mundo que practique rugby, que se acerque a los clubes de rugby, porque realmente se van a llevar una sorpresa. Una buena oportunidad para conocer el deporte este fin de semana. Exactamente. Este fin de semana. Y bueno, lo invitamos a todos. 19 y 20 de noviembre en el Club Tarahui. A partir del sábado 19, a partir de las 15 horas. Y el domingo, cuando termine el evento, a la fiesta de Tarahui. Y dejemos agradecer al gobierno de la Ciudad de Corrientes, al doctor Gustavo Valdés, a la intendencia, al doctor Eduardo Tassano, y a todos los sponsors del club que realmente nos ayudan a llevar el club adelante año a año. Gracias. No, gracias a ustedes. Diego Gómez Col, presidente del Tarahui Rugby Club, para el evento del fin de semana, el Super 7, ya un clásico del deporte de fin de año. Bueno, ¿Tere? Sí, señor. Les recordamos nuestra consigna de hoy. Estamos en el 379-4...